Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Raguna y hoy hablaremos sobre 5 acontecimientos en Fire Emblem que no tienen explicación. Los acontecimientos que se mencionarán a continuación son solo algunos de los sucesos que ocurren en los juegos de Fire Emblem que son confusos o presentan explicaciones vagas y hasta la fecha de publicación de este video aún no existe información oficial que los aclare. Dejar en claro que este video contiene spoilers de los juegos que serán mencionados, así que míralo con precaución. El primer acontecimiento sin explicación que presentaremos ocurre en Fire Emblem Engage. Al comenzar el juego nos presentan una escena donde Eliar avanza mientras combate contra aberraciones para finalmente abrir una puerta junto al Emblema Mart. En la lucha es ayudado por la realeza de Helios. Podemos ver a algunos personajes como Alfred y Ivy luchando junto a Eliar. Pero al dirigirnos a los aposentos en el thumbnail y revisar los videos, esta escena es titulada como una batalla del pasado. Lo que nos podría hacer pensar que esta escena sería un recuerdo de lo que ocurre antes de la batalla decisiva hace mil años. Sin embargo, podemos ver que Alfred y los demás personajes del presente están ahí. No se sabe si estos personajes corresponden a antepasados de la realeza o su parecido podría deberse a que son reencarnaciones, un recurso utilizado en entregas anteriores. A esto debemos agregar que la apariencia de Eliar de hace mil años no es la misma que la del Eliar del presente. Hace mil años, Eliar seguía siendo un dragón caído en su totalidad, y su cabello y ojos eran completamente rojos. Por la apariencia de los personajes, pareciese que se tratara del futuro, de algo que va a ocurrir durante la partida y no un recuerdo. Pero esta escena no ocurre antes del enfrentamiento contra Sombron en el presente, por lo que podría tratarse de un presagio o premonición. Algunos fans de Fire Emblem plantean que esta escena podría ocurrir en una línea de tiempo alternativa, pero que tampoco corresponde a la del DLC, ya que esta escena no es presentada allí. Lo que parece tomar más fuerza hasta el momento, es que esta escena corresponde al pasado debido a una razón, y es que en la escena podemos ver a la realeza de cada país de Helios, portando el emblema que les fue designado, Diamant y Roy, Ivy y Lin, Timerra y Ike, por lo que Alfred debería estar portando uno de los emblemas destinados a Fire Emblem, como por ejemplo el emblema de Celica. Sin embargo, esto no ocurre en la escena, y Alfred está luchando junto al emblema Lucina. Al aumentar el nivel de lazo con el emblema Lucina, podremos obtener una conversación en la que ella señala que fue custodiada por Fire Emblem hace mil años, en la conversación de apoyo a Alfred pregunta si sus antepasados estaban musculados, ante lo que Lucina confirma que eran fuertes, pero en la escena no podemos notar una diferencia, ya que la persona presentada tiene el mismo aspecto que Alfred, así que lo que representa esta escena hasta el momento es un misterio. Seguiremos con Fire Emblem Engage, pero con otro tema, la identidad del emblema de los fundamentos, es mencionado al final del juego, también conocido como el Emblema Cero. Este emblema no existía en el continente de Helios, es un emblema que pertenece a otro mundo, y llegó junto con Sombrom a Helios. De acuerdo a las palabras del emblema Mart, podría tratarse de alguien muy poderoso, ya que los emblemas no sobreviven a los viajes entremundos. En ningún momento es mencionado quién era este emblema, y si corresponde a un personaje de un fuego anterior. Este personaje es descrito como alguien que luchaba en solitario, con una gran ambición y ningún aliado. No muchos personajes parecen calzar con esta descripción, debido a que el tema principal de la serie son los lazos entre familia y amigos. No existe confirmación oficial de quién es, pero en internet algunos fans tienen sus opiniones. Uno de los más señalados es Anri. Su teoría se basa en que Anri es el héroe que derrotó a Medeus solo. Al derrotar a Medeus, funda el reino de Altea, convirtiéndose en el primer rey. Es mencionado como antepasado de Mart, pero en realidad Mart no es su descendiente directo, debido a que Anri nunca se casó ni tuvo hijos, por lo que su hermano menor, Marcellus, y su descendencia gobernaron Altea. A diferencia de Mart, que dirige un ejército de aliados para combatir, Anri es descrito como un héroe que lucha solo en su aventura, por lo que se asume que debió tener una fuerza incomparable. Algunas personas comentan que no se trataría de Anri. Entre las distintas opiniones podemos encontrar a Arvis, The Fire Emblem, Genology of the Holy World, Kiran, el avatar de Fire Emblem Heroes, o el mismísimo Alier, pero de una línea de tiempo alternativa. Otros más creativos señalan que sería una representación del creador de Fire Emblem, Cho Sokaga. Hasta el momento es algo que sigue sin ser aclarado. Continuamos con Fire Emblem Tree Houses, el cual presenta algunos acontecimientos que todavía no son comprendidos del todo por los fans, principalmente los que ocurren con las Serpientes de las Tinieblas, quienes hace mil años desafiaron a la diosa en batalla, y fueron derrotados. Los descendientes de este grupo fueron desterrados a las profundidades de la tierra, lugar mencionado en el juego como Shambhala. Cuando accedemos a este lugar, podemos ver que su civilización es totalmente diferente a la de Fodlan. Es una civilización más avanzada desde el punto de vista tecnológico. Ellos poseen armas distintas, como misiles que son llamados Venablos de Luz, y robots que reciben el nombre de Titanes, elementos muy modernos que la civilización de Fodlan no posee. Esto se debería a que la iglesia de Seiros controla el desarrollo de la civilización. En el DLC, en la boca del lobo, si avanzamos en la historia principal hasta cierto punto, y nos dirigimos al abismo, nos encontraremos con una biblioteca. En este lugar, encontraremos algunos libros que se pueden leer. Entre ellos, hay un libro llamado Entomología de Fodlan. Su título no parece nada interesante, pero no tiene nada que ver con el contenido del libro, ya que la portada fue cambiada, probablemente por alguien que quería permanecer fuera de la vista de la iglesia. En su contenido, se habla de un visor a distancia, de aceite negro inflamable, de un dispositivo para imprimir, y de incisiones en la cabeza y el pecho. Todos estos avances prohibidos por la iglesia de Seiros. Probablemente, se trate de un telescopio, petróleo, una impresora, y una autopsia. Se puede suponer que esta es la causa de las diferencias entre las civilizaciones, y que en Fodlan se privilegie la magia sobre la ciencia para mantener el control. Pero en el caso de las serpientes de las tinieblas, ellos pueden seguir usando la magia. En la historia principal, podemos ver el hechizo que utilizan para enviar a Violet a Zaras, por lo que podemos asumir que han alcanzado un nivel de magia bastante avanzado. Aparentemente, las serpientes de las tinieblas han combinado la ciencia y la magia para avanzar en su civilización, pero esto y el funcionamiento de su tecnología continúan siendo un misterio. Por ejemplo, en el juego nunca se explica cómo pueden imitar la apariencia de ciertos personajes, como Aarundel, Mónica y Thomas. Otros acontecimientos confusos ocurren en Tracia 776, empezando con Fergus, personaje que se encuentra encerrado en la misma celda que Liv en el capítulo 4. Hay algo un poco misterioso en él, ya que puede equiparse un arma especial del juego llamada Espada de Veo, y también la Espada de Bragi. Existiría una teoría o explicación para que pudiera usar ambas espadas. En primer lugar, la Espada de Veo, la cual es portada por D'Armuth. Cuando se une al equipo, solo Fergus y D'Armuth pueden utilizarla en el juego. Al Tracia ocurrir en el mismo mundo que Genology of the Holy World, donde las armas se heredaban a las generaciones más jóvenes, se asume que ambos son hijos de Veo Wolf. Además que el epílogo indica que existen rumores de que sería el hijo ilegítimo del legendario caballero Veo Wolf. Con respecto a la Espada de Bragi, Saiyaz menciona que esta espada es una espada sagrada que solo puede ser blandida por aquellos de sangre sacra. Solo cuatro personajes en el juego pueden usarla. Liv, Nana, D'Armuth y Fergus. Esto indicaría que la madre de Fergus podría haber sido portadora de sangre santa. Entre los rumores del epílogo, se menciona que Fergus podría ser descendiente de la familia real de Conote. Esto explicaría que él pudiese usar la Espada de Bragi, pero hay otras unidades que usan espadas que también son portadores de sangre santa, que no pueden usar esta espada. Como es el caso de Galsus y su hija Marita, ambos con sangre mayor de Od, además de Abel, quien tiene sangre mayor de Uller y tampoco puede usarla. Una teoría es que la Espada de Bragi no está reservada para los descendientes de los Doce Cruzados, sino que para los descendientes de los miembros del ejército de Sigurd, algo que puede ser reforzado por Seth y Liv discutiendo lo que significa ser un cruzado en el capítulo donde se obtiene, cuando Seth indica que uno no se denomina cruzado por tener o no un cierto tipo de sangre. Sin embargo, en el juego nunca se ha explicado de manera directa por qué algunos personajes pueden usar la Espada de Bragi y otros no. Finalmente, hablaremos de un nuevo personaje incorporado en Fire Emblem Shadow Dragon y su secuela New Mystery of the Emblem. Nagi, quien tiene una apariencia similar a la de Tiki, pero más adulta, aparecerá al completar el capítulo 24X, pero las condiciones para acceder a este capítulo son bastante especiales. debemos no haber reclutado a Tiki o que ésta haya sido derrotada, no haber conseguido la falchon y también contar en tu equipo con 15 o menos unidades. El alma de Mart le grita a Nagi y la despierta de su sueño. Ella parece haber perdido la memoria, ya que solo puede recordar su propio nombre y tiene un vago recuerdo cuando Mart menciona a Goto. Nagi siente que debe unirse a Mart en su batalla contra Medeus y le entrega otra falchon más débil que la original. Nagi es un personaje muy misterioso. En la versión japonesa The New Mystery of the Emblem, su título en el epílogo es Encarnación del Rey Dragón Divino, Avatar del Rey Dragón en la versión en inglés. La teoría más aceptada es que debido a su apariencia similar a la de Tiki, su posesión de la falchon, su familiaridad con el nombre Goto y su deseo de detener a Medeus implican que ella es Naga o su reencarnación. Otra teoría es que ella es una forma alternativa de Tiki. Después de que Tiki muere, Goto comenta que simplemente está durmiendo y Nagi, que acaba de despertarse, podría ser Tiki del futuro debido a la apariencia similar de Tiki y Nagi. Sin embargo, Tiki no tiene una conexión directa con Medeus o la falchon y no hay evidencia en el juego al respecto. El comentario de Goto también podría ser una referencia a la secuela donde Tiki vuelve a dormir. La conversación de batalla de Medeus con Nagi también parece refutar esta teoría, ya que afirma estar familiarizado con Nagi, pero Tiki nació después de que Medeus fuera derrotado por Naga. Hasta el momento no existe ninguna fuente oficial que confirme las teorías anteriormente mencionadas. Si conoces otro hecho sin explicación de la serie Fire Emblem o tienes alguna otra teoría para los hechos mencionados en este video, déjalos saber en los comentarios. Si quieres apoyar el canal, no olvides suscribirte y dejar un like. Nos vemos en el próximo video.